¿Qué es el tiempo medio de estancia de una tarea en el sistema? El tiempo está ocurrido desde el comienzo de todo el proceso hasta que la tarea termine. O sea que podéis imaginar que a las 8 de la mañana la máquina herramienta se pone en marcha. Hay un montón de tareas ahí en pila. Entonces el tiempo de estancia de una tarea es desde las 8 de la mañana hasta que esa tarea es completada en la máquina. Entonces nuestro objetivo es ir metiendo tareas una detrás de otra en la máquina, de forma que el tiempo medio de espera de cada tarea sea mínimo. Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo enseguida. El tiempo medio sería el tiempo de espera, esta T mayúscula de cada tarea, que no es lo mismo que esta T minúscula. Es el tiempo de espera, digamos, que ahora veremos lo que es. El tiempo de espera de cada tarea desde 1 hasta n partido por n. Ese es el promedio. Como la n es fija, como dice aquí, pues en realidad la n es una constante, la podemos quitar. Lo que hay que minimizar es la suma de los tiempos de espera de todas las tareas. ¿Qué es el tiempo de espera? Pues es la suma del tiempo de ejecución de T sub i. O sea, el tiempo de espera de la tarea i es su propio tiempo de ejecución en la máquina famosa, más el tiempo de todas las tareas que se han hecho antes que ella. O sea, ella tiene que esperar hasta que le toca el turno y luego hacerse. Entonces tarda T sub i, T minúscula sub i, más las T sub j de todas las j que se han hecho antes que ella. Para que veáis con un ejemplo, supongamos tres tareas, una que tarda 5 minutos, otra que tarda 10 minutos, otra que tarda 3. Supongamos que las hacemos en este orden, 1, 2 y 3. Primero la que tarda 5, luego la que tarda 10. Entonces, ¿cuál es el tiempo de espera de la tarea 1? Pues 5, porque la hago inmediatamente. Es su tiempo de ejecución. ¿Cuál es el tiempo de espera de la tarea 2? Pues tiene que esperar 5 a que acabe la primera, más 10 que tarda ella, 15. Dice, ¿cuál es el tiempo de la tercera? 5 más 10 de espera, más 3 que tarda ella. Esto suma 38. Inmediatamente se observa un pequeño detalle, que la primera que se hace, que es la que tarda 5, el 5 interviene 3 veces, porque claro, es un tiempo que retrasa a las que vienen. ¿Te interesa hacerlo de menor a mayor para sumar menos? ¿Te interesa poner las 3 en la primera? Claro, como dice José Mota, tú también te das cuenta, ¿no? Hay que hacerlas de menor a mayor. Bueno, supongamos que hacemos ahora otro orden, para que veáis que va bajando, ¿no? Si hacemos ahora primero la 1, luego la 3 y luego la 2, pues el 5 sigue interviendo 3 veces, el 3 interviene 2 veces, que antes intervenía solo 1, y el 10, que es el más grande, solo interviene 1, ¿no? Y aquí intervenía 2. Luego, lógicamente, baja. Y el óptimo es el que dice Álvaro, que es coger primero la de 3, con el cual el 3 interviene 3 veces, luego la de, no sé, este 4 está mal, eso es un 5, luego la de 5, que interviene 2 veces el 5, pero la suma está bien, porque sale 5 y 5, 10, más 10, 20, más 9, 29, o sea que este 4 es un 5, ¿vale? Bueno, luego de nuevo, el criterio es obvio, es coger las tareas de menor a mayor, de forma que las más pequeñas hacen esperar menos tiempo a las más grandes, si cogemos una grande al principio, hace esperar a todas las demás, ¿no? Vale. Entonces, vamos a hacerlo con la misma, con el mismo criterio. Vamos a suponer que alguien nos da un orden óptimo, en este caso, orden es una permutación. Bueno, para empezar, convendría saber, hacer este sumatorio un poquito mejor, ¿no? O sea, dada una permutación de los enteros del 1 al n, o sea, lo que hay que escoger es de todas las permutaciones posibles aquellas que están ordenadas en orden creciente, esa es la que hay que escoger, ¿no? Pero, en general, sea I sub 1, I sub n, una permutación canquia, o sea que estos numeritos serían números, todos ellos, entre 1 y n, pero sin repetición, o sea que la I sub 1 puede ser la tercera, la I sub 2 puede ser la quinta, ¿no? Son numeritos de 1 a n. Entonces, el sumatorio, o sea, el tiempo total de la, o sea, la suma de todos los tiempos de espera de la tarea sería el tiempo de la tarea I sub 1, que sería el tiempo de ejecución de I sub 1, el de la I sub 2 más la de I sub 1, porque tiene que esperar a la primera, ¿no? El de la I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 para la tercera, o sea, lo que hemos visto en el ejemplo, pero ahora con subíndice, ¿no? Entonces, si este sumatorio agrupamos todos los que son iguales juntos, o sea, los t sub i y k los agrupamos juntos, cada t sub i k viene multiplicado por un número que es tanto más grande cuanto más a la izquierda. Por ejemplo, la t sub i 1 aparece exactamente n veces, o sea, cuando esta k vale 1, cuando k vale 1, esta cosa es n menos 1 más 1 n veces, o sea, la t sub i k aparece n veces. Y a medida que la k va subiendo, cuando la k vale 2, pues entonces esto sería n menos 1 vez, ¿no? Y cuando la k vale n, pues esto sería exactamente una vez, ¿no? O sea, n menos n más 1 es una vez. O sea, que cuanto más grande la k, menos veces interviene. Luego la k está aquí en este sumatorio con signo menos, ¿vale? Os convencéis que esto es así, ¿no? Entonces, este sumatorio tiene una ventaja, y es que el tiempo de espera de la tarea k, no, la contribución de la tarea i sub k al tiempo total solo depende de la posición k, ¿entendéis? O sea, es el tiempo de la tarea i sub k multiplicado por una cosa que depende de k. O sea, que su contribución ya no depende de las otras ni de nada, simplemente su contribución depende de en qué posición está. Si está la primera, contribuye n veces. Si está la última, contribuye una vez. Y si está en el medio, contribuye n menos k más 1 veces, ¿entendéis? Eso es una ventaja para lo que viene a continuación. Vale. Entonces, comparación de diferencias. Reducción de diferencias. Nuestro algoritmo genera una... A ver, ¿qué es esto? Un momentito. Esto, la solución viene dada como una permutación, lógicamente, ¿no? Eso es. O sea, que este vector x se supone que sería primero hacer la tarea 3, luego la 2, luego la 1, en fin. Esto es una permutación de n números y la solución óptima es otra permutación de n números. Entonces, hacemos como antes, las comparamos. La nuestra no la podemos cambiar, pero la óptima, a ver qué hacemos con ella. Entonces, supongamos que hasta un cierto punto, j menos 1, las permutaciones son iguales. Y en el punto j, nosotros hemos decidido hacer la tarea a y la óptima ha decidido hacer la tarea b. Este a y b es la posición, la posición aésima, sí, este subate sube. La posición aésima, o sea, la tarea aésima, digamos, y el otro ha decidido hacer la tarea bésima, ¿no? Entonces, como hasta el punto de la j menos 1 eran iguales, la tarea aésima aparecerá en algún sitio más a la derecha, en una posición k, ¿no? O sea, que la tarea, la nuestra, la tarea aparece en la posición j y en la óptima aparece en la posición k. Vale. Vale. Y entonces, lo que vamos a hacer es calcular el tiempo total de la solución óptima y calcular el tiempo total de una solución óptima modificada, y', donde le damos el cambiazo de la a por la b. O sea, la que está en la posición k, la pasamos a la j, y la b que está en j, la pasamos a la k. Y a ver qué pasa con esa y', si sigue siendo óptima o qué demonios pasa. O sea, lo que intentamos es, claro, modificar la óptima para que se parezca a la nuestra. Lo que tenemos que hacer es poner aquí la a, y como aquí hay una b, pues la cambiamos de sitio. Dime. No, no hace falta. Yo lo que quiero hacer es acercar la óptima a la mía. Entonces, por el momento voy a garantizar que aquí hay una a. La b, me da igual lo que pase con ella. Porque ahora, una vez que consiga que son iguales en la posición j, ahora sigo con la comparación. Y si encuentro otra discrepancia, vuelvo a hacer otro cambiazo. O sea, que donde esté la b aquí me da igual. Lo que me importa es que en la óptima aquí haya una a. Entonces, voy a hacer ese cambiazo a ver qué pasa. Todo lo que voy a hacer es calcular el tiempo total de la y y el tiempo total de la y' y compararlos. A ver si por este cambiazo la y y' tiene mayor tiempo total o menor o igual o que ha pasado con ella. Claro, porque lo que dice aquí, tengo que ver que sigue siendo óptima. Bueno, lo voy a probar. Voy a probar que realmente la y' tiene un tiempo mejor que la y. Lo que voy a probar. O sea, lo que voy a probar es que este cambiazo, o sea, porque esta tarea A, como las tareas van, como tú bien dices, de menor a mayor. Esta tarea A, al adelantarla aquí, se supone que va a hacer que el tiempo disminuya. Porque la b será más grande, irá para allá. Entonces, lo que voy a probar es que el tiempo total de la y' es menor que el de la y'. Perdón, de la y' al hacer el cambiazo, va a ser menor que el de la y', lo cual es imposible, porque la y, lo único que sé de ella es que es óptima. Entonces, si encuentro una y' mejor que ella, es que no era tan óptima como parecía. ¿Entiendes? Pero bueno, lo que voy a probar es que haciendo el cambiazo no empeoro. En todo caso, mejoro. ¿Y eso cómo se hace? Pues calculando el tiempo de la y' y el tiempo de la y' y restándolos. Si la resta es mayor o igual que cero, quería decir que t de y, el tiempo total de espera de y, es mayor o igual que el tiempo de y'. O sea, que el de y' es mejor o igual. Mejor o igual. Mejor no va a poder ser, porque es que y era óptima. Luego va a ser igual. Pero vamos, lo que sí pruebo es que no es peor. ¿Cómo lo hago? Pues con el sumatorio famoso. Porque ahora resulta que la contribución de cada tarea en y y' y' es exactamente la misma. Porque, excepto en estas dos posiciones. Porque en todas estas zonas que no están marcadas, son iguales. Perdón. Y y' y' ¿no? Son iguales, excepto en la j y en la k. Y la contribución de cada tarea al tiempo global solo depende de su posición. Luego la contribución de todas estas que están en blanco al tiempo global es el mismo. ¿Vale? Luego al hacer esta resta, lo que hago es, todas las que no son ni la j ni la k, desaparecen al hacer la resta. Porque son la misma. Y solo se diferencian en estas dos cosas. En el caso de la y, en la posición jésima está la b. Por tanto, la b va multiplicada por n-j más 1. Y en la posición késima está la a. Por tanto, la a va multiplicada por n-k más 1. Y aquí van al revés. La a va multiplicada por n-j y la b por n-k. Entonces, solo estos cuatro factores son los que intervienen. Y si hacéis las cuentas, pues veréis que casi todo se va. Porque n por tb está ahí con signo más. Y aquí n por tb está con signo menos. Aquí tb por 1 está con signo más. Aquí tb por 1 está con signo menos. Se va todo, excepto lo que multiplica a j y a k. Y queda menos j por tb más k. Perdón, menos k. 1. Aquí, menos menos k es más k. Más k por tb. Menos k por ta. Más, menos menos, más j por ta. Queda eso. Esas son las mecanismas. Si sacamos factor común tb, queda tb por k menos j. Y ta queda por j menos k. Pero le cambio el signo. Aquí le pongo un signo menos. Y queda aquí k menos j. Y si vuelvo a sacar factor común k menos j, me queda k menos j por tb menos ta. Vale, pero k menos j es positivo. Porque k y j, o sea, k está más a la derecha que j. Luego, este factor, esto es estrictamente mayor que cero. Y tb menos ta, como tú bien has dicho, la tarea tb es mayor o igual su tiempo que la de ta, ¿no? Porque tarea, o sea, fijaros que el algoritmo voraz las coge por orden creciente. Luego, t a, por algún sitio lo dice t a, es menor o igual que tb. Luego, esta diferencia, tb menos t a, es mayor o igual que cero. Por tanto, la suma, el producto de una cosa mayor que cero, por otra mayor o igual que cero, sale mayor o igual que cero. Por tanto, la i prima es mejor o igual que la óptima. Pero como esta era óptima, la única posibilidad es que sean iguales, ¿no? O sea, que esto sea igual a cero. Y como esto es mayor que cero, la única posibilidad es que tb sea igual que t a. O sea, que lo que ha hecho la óptima es cambiar la a por la b, cuando realmente sus tiempos son iguales. Porque si no, si tb menos t a fuera mayor que cero, estaríamos diciendo que y es mejor estrictamente que i. Y eso no puede ser porque y era óptima. ¿Entendéis? Bueno, entonces, lo que viene a demostrar esto es que dando el cambiazo, poniendo aquí la a, mi solución no deja de ser óptima. Incluso podría mejorar si ello fuera posible. Y al poner aquí la a, ya se parece a elaborar. Y ahora sigo haciendo esto todo el tiempo, ¿no? Cada vez que hay una discrepancia, vuelvo a hacer un cambio. Y consigo una que es óptima y que es igual que elaborar. Ya veis que la técnica es muy parecida. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, el próximo día hay una cosa de huertas, lo cambiaremos por algo de mochilas, que viene mejor. Entonces, para el próximo día ya hacemos problemas de los, en el campo virtual os he puesto un mensaje que hasta el problema, en verdad que hasta el 7, menos el no sé cuál, menos el 3, todos los podéis hacer ya. Vale, pues paramos un rato. Gracias. 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 Gracias.